Muy buenas tardes, hoy jugate por la bolsa, no importa que feriado, estamos acá en Panamá disfrutando los últimos días de vacaciones que me quedan porque el miércoles a la noche estoy regresando y el mercado está fenomenal. Les digo algo, mucho para Argentina no tengo para hablar, porque ustedes ven el Merval y el Merval se voló. Yo recuerdo que el año pasado, por el mes de junio, cambiamos todo, cambiamos hasta la forma de encarar desde la bolsa en directo y me había propuesto que de ahora en más el mercado vuela. Claro, no voló el mercado norteamericano, primero fue hasta agosto, fue el rebote del gato muerto, después vino la caída hasta octubre. Pero Argentina, acá donde están estas dos flechas, en 81.000 hizo doble piso. Claro, no se ve por la dimensión que llegamos acá, 10 veces superior a ese momento, 81.000, casi 800.000 ahora, fue la suba. Fue mucho antes del mundial, fue en el premundial, fue en el postmundial y fue después y después. Nunca abandonamos el movimiento de alza argentino. Entonces hoy no voy a hablar mucho, simplemente les voy a decir que los ADR están fuerte, muy fuerte y hacia arriba. También los ADR bancarios, menos el de YPF, porque ustedes saben cuál es el problema, que tiene un fallo judicial y hay mucho miedo para todos aquellos que se quieran posicionar a más tiempo. En el corto quizás no sea tanto el problema, pero también hay vencimiento de opciones, en breve. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos, porque de Argentina ustedes saben que está descontando el cambio. Y nunca yo le clavé la vara que llega a las PASO o pasa a las PASO o llega a las elecciones generales o no. Todo lo contrario, le saqué la vara al techo, porque en un momento dado 500.000 me parecía número redondo y ya estamos casi 300.000 puntos encima de eso. Si hoy cotizara el índice verbal, estaría superando los 800.000. Por lo tanto, Argentina está bien y ya sabemos que está bien. Hablamos un poco de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque en el informe de hoy, ustedes van a decir, ah, qué fácil lo decís. Era muy difícil ponerle este título, que Wall Street acusó el ajuste y revierte. Tímidamente nace un Oktoberfest. Porque ustedes saben, hoy es el día 16, pasamos a la primera quincena. Y al mercado en la primera quincena terminó siendo positivo. Y lo describo casi en el primer párrafo de este informe. En la primera semana, ah, no, no tanto. Pero vale la pena que esté mostrando, porque acá tengo un gráfico de estacionalidad. En la primera semana del mes, estamos en el Dow Jones 0,49 positivo. El S&P casi el 1% y el Nasdaq 1,5%. Obviamente que hoy subiendo los tres selectos alrededor del 1%, ya esto lo está superando. Pero saben que este gráfico me interesa que lo vean. El movimiento de correctivo de los meses de agosto y septiembre es en este lugar. Septiembre fue muy fuerte. Agosto no tan malo. Pero septiembre fue fuerte. Y hoy nos encontramos donde está esta línea roja. Y la estacionalidad verificada en Estados Unidos es esto. Último trimestre, miren cómo es. Pero es violentamente alcista. No es levemente alcista. No es que el profe se está jugando por bueno, algo de suba va a haber. No, me estoy jugando contra todos aquellos ejecutivos de finanzas de las principales casas de bolsa del mundo, de los principales bancos, que de lo único que hablan es de los problemas, es de las crisis, es de las guerras, es de la recesión. Todo pálida. Y con esas pálidas el mercado está subiendo. Sí, el mercado es opinión contraria. Ya muchas veces se los dijimos. Ya lo aprendí de José Luis Cabo hace como 25 años atrás, que fue el impulsor de la ley de opinión contraria en su primer libro editado en España. Y él hablaba de que el mercado no es económicamente lineal con una lógica económica y contable. No, es un juego por plata. Es un juego con engaños. Pero es un juego. Y cuando a vos te muestran todas las cartas que está todo bien, terminás siendo mal. Y cuando te muestran que está todo mal, terminás estando bien. Y es eso lo que nosotros vemos y decimos. Y de vez en cuando mostramos algún gráfico que sea correspondiente con ese pensamiento. No está en el análisis fundamental de estar describiendo la empresa y desde la empresa saber si va a estar bien o mal el mercado. En realidad, la apuesta diaria, que no es fundamental, sino que es de trading, se juega por el precio. No se está jugando por el valor de la empresa. Jamás hacen eso. Es por el precio. Y de tanto en tanto, en temporada de balances, van a estar pendientes cómo vienen los resultados. A ver si todo este recorrido que hizo tiene alguna justificación en la empresa o no. Porque si la empresa viene derrapando y achicándose o con malos resultados, cuando no malos, se va a corregir en la cotización. Pero esos datos no son diarios. Esos datos son trimestrales. Y encima cuando los comunican, como en la temporada de balance, ya fueron, ya fue una realidad. Ya pasaron los precios por ese tiempo. El tiempo que viene es el futuro. Es de mañana para adelante o de hoy a los cinco minutos que vos compres. En adelante ya es futuro. Ese es el precio que juega el mercado. Compra y vende expectativas. No compran y vende realidades. La realidad sí, se va a chequear, se va a conformar en alguna instancia. Pero en la inmediatez, juega el precio. Y por ahora, y acá viene el tema, vamos a mostrar los tres índices más importantes de Wall Street. Y empecemos con el DAO. Acá lo tenemos. El DAO, lo que va de este año, tiene un movimiento alcista y una corrección que nace de fines de julio y alcanza hasta el mes de octubre. Quiere decir que agosto y septiembre fueron negativos, decididamente. Pero ¿cuándo cambia? Acá yo me pongo con el cursor y el primer día de octubre frena la baja. Y los 15 o 16 días de nuestro calendario del mes de octubre es suba. Y está por encima de los promedios móviles, pero chocando con la media de 200 ruedas. Eso en el DAO, que es el más flojito. Y digo, ¿por qué es más flojito? Porque el DAO es de 30 acciones. Es un extracto del Sampi, donde representan los principales sectores con dos o tres acciones. Y por eso son 30. Ahora, ustedes saben que el mercado subió con las siete magníficas. Ni siquiera con todas las tecnológicas. Con siete nada más. Y el resto, chato, lateral y cuando no, negativo. Eso fue para las 493 empresas del Sampi. Entonces veamos qué pasó en el Sampi. Y el Sampi está en un corredor de suba. Se lo voy a mostrar. Este es el corredor, esto es octubre y esto es el rebote. Y está por encima de la media de 200 ruedas. Y por encima de la media de 21 ruedas. Y hoy está un 1% más arriba. Por lo tanto, si lo queremos ver con más tiempo, desde octubre en adelante tiene un corredor de suba. Eso es el Sampi. Nunca, pero nunca, de este año, abandonó ese corredor de suba. Sí fue en el ajuste hasta el borde inferior del canal de suba. Fue hasta el borde inferior y revirtió. Y lo revirtió en el mes de octubre. Y Octoberfest es lo que dice el profe. Y hoy que pasamos la primera quincena, hoy ya ves fuerza en el mercado. Hoy notás fuerza alcista en el mercado. Y no es joda. Y no es tan, o es muy difícil anticiparlo como lo anticipé dos semanas atrás. Cuidado que se viene un Octoberfest. O si quieren, yo lo voy a decir con otras palabras como lo dice Gabriel Montalto. October. Up, de como se ven up. October. Así lo mencionan. Yo lo digo más fácil en criollo. Es una fiesta de octubre. Entonces, como los alemanes tienen la fiesta de la cerveza. Y en este fin de semana largo, en Villa General Belgrano, le dieron con todo a la cerveza. Y ese era el Octoberfest. Nosotros tenemos en la bolsa propia. Y en Wall Street, también un Octoberfest. Para finalizar, mostremos cómo está el gráfico del Nasdaq. Exactamente igual. Pero, si lo miramos desde la perspectiva de los mínimos, ese movimiento de suba tiene una pendiente superior a la del S&P. Pero el resto es la misma figura. Quiere ser el único que desentona un cachito más. Es el Dow, que se salió del canal de suba. Pero, fíjense ustedes que el Nasdaq hace soporte sobre agosto del año pasado, que fue el rebote del gato muerto, cuya caída termina el 13 de octubre, con el reversal day. Ese máximo del rebote del gato muerto fue el soporte hoy, o en estos días, para el Nasdaq. No pasó exactamente lo mismo en el S&P. Por eso yo les voy a mostrar que en el S&P, el soporte del gato muerto ha sido perforado. Pero claro, y perforó la media de 200 ruedas encima. Pero no se salió del canal de suba. Acá la pendiente es levemente inferior. Tiene mucha más fuerza el Nasdaq que el S&P. Pero es mucho más cuidado en el mercado por los inversionistas institucionales el S&P. Porque le dan muchísimo más valor. Pero no importa si es valor uno o valor otro. Acá lo que está subiendo en serio, y se lo estuvimos recomendando todo el tiempo, es que hay que estar en el sector que crece. Y dentro del sector que crece en la más fuerte. Y dentro de la más fuerte, en la más fuerte. Y eso no es mi opinión. Eso está escrito en ese libro de John Murphy, que todo el mundo técnico, de alguna manera, tuvo que aprender. Muchísimos se han olvidado. Y es tan mal que se olviden de cosas que no perecen, que quedan en la historia para siempre. No se olviden. Busquen el sector que más camina, y dentro de las que más caminan, en las que están más fuertes. Porque esos son los que te marcan tendencia en el mercado. Las fuertes te marcan la tendencia. Abrazo grande. Nos vemos el lunes que viene. Yo ya estoy en Buenos Aires. Voy a estar en Buenos Aires. Y creo que el miércoles, todavía desde Panamá, voy a estar en condiciones de grabar. Abrazo grande. Mucha suerte para todos. Y como no les dije a tiempo, será tarde, pero ayer fue el Día de la Madre. Y feliz a todos los que participan en Clave Bursátil y Son Madres. Abrazo. Chau. En la Comunidad Clave vas a recibir información en tiempo real todos los días en tu WhatsApp. Gratis. Acciones. Bonos. Economía Argentina. Wall Street. CDRs. La economía estadounidense y global. ¿Cómo podés participar? Fácil. Simplemente entra a clavebursátil.com barra comunidad. Y en un par de días ya vas a estar en el grupo compartiendo con nosotros. En la Comunidad Clave hay información valiosa para vos y para tus inversiones. Y además es gratis. Te esperamos.